Nadie puede entender todo lo que siento Esta es la banda de San Miguel Es la que nadie puede esconder Todo lo de Chile se quiere matar Solo conmigo de Chile se quiere matar Esta banda de San Miguel Siempre estará a tu lado Como conmigo de Chile se quiere matar Si no hay ganas Hay que dejar la vida a la cancha por esta camiseta Y con los pibes que en el cielo siempre van a rezar Los que daré la cancha no fui mal de centro Por esos colores yo le escucho a veces También fuimos presos Nadie puede entender todo lo que siento Esta es la banda de San Miguel Es la que nadie puede esconder Todo lo de Chile se quiere matar Solo conmigo de Chile se quiere matar Y este es la banda de San Miguel 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 Y este es la banda de San Miguel